La tele ¡Uh! ¡Así me gusta! ¡Uh! ¡Bien hecho! La caja tonta funciona Qué raro Creía que tenía más energía ¿Sí? Intenta freír esos morigotes de ahí Con todos los locos que hay sueltos Me gustaría ver de lo que eres capaz ¡Sí! ¡Dales bien a esos cabullos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Has visto eso? Volaba tan bajo que creía que se iba a estrellar aquí ¡Eh! ¡Es ese tío de la tele! ¡Me encanta ese tío! Acabo de enterarme de que los generales han lanzado algunos paquetes de alimentos en Archer Square Los mentirosos de la prensa oficial nos dicen que todos vamos a recibir nuestra parte ¡Que vendrá más comida! Ya, para ellos es fácil decirlo ¡No están viviendo en este agujero infernal! Lo cierto es que nos han abandonado Y nadie nos va a salvar Así que ida a Archer Square y conseguid esa comida antes de que aparezcan los segadores Te dije que lanzarían comida Tío, estás tonto ¿Tú crees que a los chupatintas esos les importamos una mierda? Esto es un montaje publicitario Pero eso no va a impedir que vayas a ver que pillas Pues claro que no Tengo que comer Tú ve por las escaleras Yo usaré el ascensor express Tío, a ti te toca todo lo divertido ¿Qué cosas hay que ver? ¡Vaya menudo brinco, tío! Me gustaría poder hacer algo así Bajar por las escaleras corriendo no mola Eh, Cole, antes de ir hacia Archer Necesito mi nueva pistola Venga, tiro ¡Guau! Fue para verlo En cuanto la tocaste La electricidad de tu mano prendió la pólvora y... ¡Cobún! Tendrías que haber visto la cara que se te puso Casi me vuelo la mano Por eso no te voy a dejar tocar la nueva Tuve que darle a ti una de mis baterías caseras a cambio ¿De esas que explotan cuando las usas? Bueno, él no lo sabe ¡Vamos! Me dijo que iba a dejar el arma en un aparcamiento A un par de manzanas de aquí Oye, Cole ¿Sabes lo que echo de menos? ¡La pizza! Una porción grande y grasienta Con sus rodajitas de pepperoni Y... ¡El día de cobro!